¡Mire señor, se ganó un premio! No lo puedo creer. Ah, no, yo sí. Es el que entrega Index on Sensor Shipaltirano del Año. ¡Felicidades! Pendejo, loco, imbécil. Oh, pues yo no soy el que entrega el premio. ¿A dónde va? Yo tengo que ir a desayunar. Pero es por acá. Voy a subir en el elevador. Señor, nada más son dos pisos. La verdad, estoy, pero este... Este... Muy agotado, muy... Cansado. Chocheando. Pero si se acaba de levantar. Casi no pude dormir. Pues no. Con una siesta de seis horas a cualquiera se le espanta el sueño. Pues sí. Ándele, vámonos por la escalera. Este elevador no se ve en muy buen estado. ¿Tienes miedo? ¿Yo? No. ¿Y estos? Tienen hambre. Pues sí, pero no cabemos todos. Sí, 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 sí. Matatero, terola. ¿Qué está pasando? Pues que ya lo atoró. ¿Y me echan la culpa a mí? Pues si no fue usted, entonces, ¿quién fue? Este, fue Marcelo Ebrat. Él mismo me ponía los botones. Pero ¿cómo va a ser Marcelo si Chelito estaba detrás de Claudia? Entonces sí está raro. No, no está raro. ¿Desde hace cuándo que no le dan mantenimiento? No sé, pero... ¿No tienes el dato? Claudia. No oigo. El problema es que aquí nadie se quiera ser responsable de nada. Hay una campaña para atacarnos. ¿Cómo va a haber una campaña, señor, si la única que le puede meter mano al elevador es Claudia? Y bueno, ya. ¿Qué hacemos? Pues podemos aprovechar que estamos todos para platicar acerca de todas las cosas a las que les hacen falta mantenimiento. Nada de política. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, señor? El que no brinque es charro. El que no brinque es charro. Sin brincar. Ya estuvo. Mira, así está asustadísimo. Pues sí. Si se cae esto, nos caemos todos, ¿eh? Callados. ¿Y ahora? ¿Ustedes a dónde van? Ah. Una fiesta en el INE. ¿Ustedes también los invitaron? No. Entonces. Ah, pues vamos. Claro. Sin pedir permiso. Aunque sea sabe qué están festejando. Sí. Ay, sí. A ver, ¿qué están festejando? La primera derrota del plan B. Sí. Y por eso no creo que usted sea bienvenido. Sí, por eso voy a ir a destruir todo. No los van a dejar pasar. Es de invitación. Tenemos un plan B. ¿Otro? ¿Quieres saber de qué se trata? No, en realidad no. No me importa. Le voy a contar. Entonces, ¿para qué pregunta? Si de todos modos nos va a contar. ¿Cuál es el plan B? Dos. Vamos a... A este... A tirar aceite. En la pista de baile. Bueno, ya que van para allá. ¿Me dan un aventón? Sí. Mira. Todos celebrando. Sí. Se ven muy divertidos. ¿Ya puedo bajar a la fiesta? No. No. Y está a reventar, ¿eh? Paleros. ¿Cuáles paleros? Y aplaudiéndoles. Sí. Le están aplaudiendo a los consejeros que se fueron. Y no es para menos, ¿eh? Hicieron muy buen trabajo. Sí, 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 sí. ¿Qué no? Si no hubieran hecho buen trabajo, a lo mejor usted no hubiera ganado, ¿no cree? Oiga. Y su plan del aceite no funcionó. Nada más les aflojó los pies. Mire qué bien bailan. Hay un plan C. Que no estén pensando que ya se terminó todo. ¿No se cansa? ¿Cuál es el plan C? Me voy a bajar. ¿Pero cómo se va a bajar si están todas las puertas protegidas? Con una... ¿Cómo se llama? Una trilosa. ¿Trilosa? Una tirolisa. ¿Una tirolisa? Ah, una tirolisa. Tirolisa, una tirolisa. Oiga, pero ¿quién la puso? No se ve muy buena, ¿eh? Yo fui. Pues yo que usted no me subía, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque se sigue de largo. Se sale por la ventana y termina en la calle. Todo lo ven mal. No, pues no es por eso. Pero si su intención es entrar al salón, no lo va a lograr. Va a terminar chocando contra la pared. Yo soy un... Hombre de acción. No, qué hombre de acción y qué ocho cuartos. Además, no le puso freno. Mejor sean civilizados y pidan permiso en la entrada. Ah, ya, ya. No, 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 señor. Ay, nanita. Váyanse pensando un plan de... Chams. Te toca a ti dar el servicio. La verdad me parece un poco ridículo hacerle un funeral a cada idea que fracasa. Vas. Apúrese. Muchachos. Un, dos, tres. Estamos aquí reunidos para darle el último adiós a nuestro querido y única esperanza de ganar por las buenas en el 2024, el plan B. Chams. Las flores. Listo, ¿ya nos podemos regresar a trabajar? Quiero decir algo también. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te extraño? Fue muy poco. El tiempo, juntos. Ya, ya. Regresa. Veanle el lado positivo, señor. Aquí termina un capítulo que nunca lo favoreció. ¿Cómo está eso? Pues es que la gente quiere mucho al INE. Sí, sí, algunos sí. Y además era una contradicción. ¿Quién fue el que se quejó para que el presidente no metiera su cucharota en todas las elecciones? Yo fui. Ya ve, siempre es cuando le conviene. La gente ya se dio cuenta. ¿Y ahora? ¿Cómo van a ganar estos? Pues a lo mejor si se pusieran a trabajar. No trabajan. No, pues entonces iba a estar más difícil. Yo quiero seguir manteniendo el privilegio de mandar. Si yo no quisiera hacer aguafiestas, pero sin su plan B, sí se ve muy complicado. Ahí viene el C. Habrá que comprarle más flores para enterrarlo también. ¿Por qué? Primero, porque seguramente su plan C va a terminar aquí. ¿Y lo segundo? Y lo segundo es porque a Claudia se le murieron todas las flores. No, no lo puedo creer. No sé qué le extraña, si también se le murió la huehuete. Y su campaña. Y su carisma. Ah, caray. ¿Qué esos no son? Mis hijos están haciendo negocios. Señor, ¿qué habíamos platicado sobre el tráfico de influencias? ¿Cuál es el problema? Nada. ¿Nada? Imagínese de todo lo que nos podemos enterar si su plan por terminar con el INAI fracasa. ¿Señor? Muchachos, un, dos, tres. ¿Señor? ¿Eres? ¿Señor? 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 Gracias por ver el video.